A través de un comité de seguimiento electoral se viene desarrollando en la ciudad con diferentes candidatos y autoridad, con el objetivo de que conozcan y se capaciten para que en Barranco Bermeja se cumpla con tranquilidad el derecho al voto. Dándole cumplimiento a lo que es el calendario electoral, hoy estamos llevando a cabo el tercer comité de seguimiento electoral que está integrado por todas las autoridades, tanto electorales como de Policía, Armada Nacional, Ejército, los partidos políticos muy importantes que han venido acompañando esta capacitación, socialización de todo lo que ha de ser el antes, el durante y el después de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 13 de marzo. En el territorio no hay afectación por ejercer la política en los diferentes corregimientos ni veredas. Se espera que se siga llevando con normalidad en el distrito de Barranco Bermeja.